¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que estar con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Hace unos 20 años aproximadamente se hizo el primer clonación de una oveja, fue la oveja Dolly, famosa oveja Dolly, y se hizo a partir de las células madre. Desde ese momento para acá la investigación ha sido súper importante. Conocemos con cierta amplitud ya el uso de las células madre que se extraen a partir del cordón umbilical. Un poco más reciente, las células madre mesenquimales obtenidas a través de los dientes en los pequeñitos. Hay estudios importantes, avances interesantes en lo que hace la investigación y tratamiento con las células madre mesenquimales. Vamos a platicar con Gerardo Alcántar. Le sabe mucho al tema, se dedica a este tema de las células madre mesenquimales. Va a ver qué información tan importante trae. Gerardo, ¿cómo estás? Juan Carlos, un gusto como siempre. Un gusto estar en tu programa. Al contrario. Y pues este es un tema que realmente ha empezado a revolucionar cada vez más la ciencia, la medicina. Por ejemplo, me gustaría un poco que, no sé que los, ahora sí que los que nos están viendo desde sus casas, en sus computadoras, con sus trabajos, ¿se acuerdan cómo era un poco la tecnología hace 20 años? O sea, quiénes tenían celulares, laptops, internet, ¿no? Y cómo hemos evolucionado, pues en tecnología, y una de las ramas que más se ha beneficiado es justamente la medicina, ¿no? La medicina y la investigación. Platicábamos hace un momento que más o menos está difundido las células madre que se obtienen a partir del cordón umbilical. Tienen muchas ventajas muy buenas, pero son limitadas porque se refieren solamente a tejido hematopoyético, es decir, cuyo origen es sangre. Las células madre mesenquimales que se extraen de los dientes, dientes de leche particularmente, pueden transformarse en la célula del tejido que sea. Eso les da una enorme ventaja y sobre eso van los estudios. Sí, ahora sí que si pensamos en nuestro origen, ¿no? Desde que estamos ahora sí en la panza de nuestras mamás, pues nosotros hemos construido, aparte de dos cosas básicas, ¿no? Que es sangre y carne, ¿no? Por llamarlo así. Carne hablamos, o tejido. Tejido. Justamente hablamos desde una uña hasta un órgano. Y lo que pasa con la sangre es que la sangre le da vida, le lleva el oxígeno a esos tejidos y es como se genera esta funcionabilidad. Las células madre del cordón umbilical, al igual que las de los dientes o de la médula ósea, llevan pues investigándose desde hace bastante tiempo. Fueron la primera opción que se empezaron a tratar simplemente por una cuestión de fondeo y de los investigadores que empezaron a decir, pues vamos a empezar por esta rama. Sin embargo, en paralelo, también había una gran rama que estudiaba la generación de tejidos. ¿Cómo los científicos empiezan a preguntarse, pues, cómo yo puedo utilizar estas células para regenerarme a mí mismo en un futuro, un brazo, una oreja, no? ¿Qué es a lo que suena esta tecnología aplicada a la ciencia? O sea, en un futuro, órganos de reemplazo, tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, en fin. Claro, claro. Y muchos de ellos empiezan a cambiar este paradigma en función a estos animalitos que conocemos como ajolotes o salamandras, ¿no? O incluso se acuerdan de las lagartijas, ¿no? ¿Quién no alguna vez tuvo un sobrino latoso que le arrancaba la cola a la lagartija o la patita a la salamandra y, pues, vaya a regenerar? Un mes después, dos semanas después, ya está la nueva patita, la nueva cola. Claro. Ahora, si nos ponemos en perspectiva real, el ser humano a nivel cromosómico no es tan, tan diferente, pues, de uno de estos anfibios o reptiles, ¿no? Y es por eso que empiezan a probar, descubrir cómo es posible que estas, pues, que estos seres se regeneren, ¿no? Y es cuando se dan cuenta que existen las células madre mesenquimales para la regeneración de tejidos. Claramente, aún no llegamos a los puntos de darnos cuenta de regenerar un brazo. Sí, claro. Por supuesto. Pero las células madre mesenquimales actúan en nuestro organismo todo el tiempo. Son aquellas que nos, por ejemplo, si alguien se rompe un hueso, pues, son estas células las que se encargan de volver a estructurar el hueso. Si alguien se corta, o sea, es una quemada, por decirte, una herida. Una herida. Las células mesenquimales son las encargadas de que esto sane. Exactamente. A veces no hay suficientes células o las mismas células están programadas para hacerte la cicatrización. Claro. Pero no queda como si hubieras tenido el boquete de principio. Sí, claro. Entonces, esas son las células que de repente dicen, aquí necesitamos piel, y entonces empiezan a transformarse en piel, 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 hasta que te queda, pues, ahora sí que se cierra esa herida, ¿no? Claro, o sea, te queda piel igual con cicatriz, pero no te queda hueso. Exactamente. O te suelda un hueso, a lo mejor con un callo, en fin, pero es hueso, finalmente. Exactamente. Y eso es lo que se está, hacia donde estamos, ahora sí que volando, ahora sí que a una velocidad muy buena. Y muy importante, que de hecho, fíjese, una cosa que platicaba con Gerardo fuera de cámara, va más allá solamente de una investigación, de una parte teórica. Ya hay aplicaciones reales desde hace algunos años en tratamientos con células madermes enquimales. Hay un dato importante que traes sobre corazón, fíjese que hace, ¿qué, unos 20, 30 años? ¿Cuándo se hizo el primer trasplante de corazón en México? El primer trasplante fue en 1975. 1975, 40 y tantos años ya, el doctor Rubén Arguero. Y en el año 2007, el mismo doctor Arguero fue pionero, una vez más, en su tratamiento de un corazón infartado. Exactamente. El doctor Arguero es una eminencia, ¿no? Todo el mundo lo conoce, pues, por, justamente, un día estaba en el hospital, requería un trasplante de corazón, había, había un corazón disponible, y dijo, bueno, pues, yo me aviento la bronca, funciona este corazón, el donador está muerto, necesitamos hacer esto, o si no, voy a perder a los dos pacientes. Hizo el trasplante, se aventó todo el problema a nivel legal dentro del propio hospital, porque en el hospital le decían, no, hombre, estás loco, esto, o sea, no se hace en las prácticas médicas aquí en México, o sea, esto se hace tal vez en Estados Unidos, pero aquí no. Y él dijo, pues, mira, prefiero tener un problema legal a dejar morir al paciente sin hacer nada. Y así es como hizo el primer trasplante. Él, pues, justamente a partir de ese momento ganó un renombre, ¿no? Pues, no solo por el trasplante, sino por sus buenos resultados con varias personas. Claro. Y fue cuando empezó, pues, a buscar otras alternativas. De hecho, se tienen registros que en hospitales públicos de México, desde el 2007, él ya utiliza este tipo de células madres, mesenquimales como las dentales, pues, para tratar corazones que han sufrido un infarto. Esta ya es una aplicación práctica, no es un asunto teórico, ya se está haciendo, lo hace el doctor, lo hace el doctor Agüero, entre otros, supongo. Sí, hay bastantes instituciones privadas que ya hacen este, pues, este tipo de aplicaciones, ¿no? Es muy importante mencionar más o menos cómo funcionan las células. Sí, eso te iba a preguntar justamente ahora. ¿Qué pasa con las células? Un corazón infartado, bueno, pues, es un músculo que se muere un pedacito. Durante un infarto, una parte del corazón deja de funcionar. ¿Qué ha pasado con el tratamiento? ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que se hace es que se obtienen las células, ya sea de diente, de médula ósea o de grasa, y se ponen en el lugar donde está ese tejido muerto. ¿Directamente? Se pone directamente, ya dependerá del tipo de aplicación, pero, por ejemplo, en el caso de corazón, las células madre, pues, ahora sí que nos dieron origen a todo nuestro cuerpo. Entonces, estas células tienen la capacidad de identificar en dónde se necesita una nueva célula, y en este caso, al estar en el corazón, es una nueva célula de corazón. Entonces, la célula se replica y se empieza a multiplicar, intentando cubrir, pues, la mayoría del área que ya tiene necrosis. Claro. Y ese es el funcionamiento, y así funciona también en huesos, en cartílago, en órganos, algunos órganos. Bueno, concretamente del corazón, que es un órgano, no digo que sea simple, pero es menos complejo que un sistema nervioso, por ejemplo, o un sistema inmunológico. ¿Qué resultados ha habido? Bueno, te preguntaría primero, este paciente que en 2007 se hizo el tratamiento, ¿vive todavía? Bueno, el último registro que teníamos es que todavía seguía vivo y que, pues, vaya, le había funcionado bastante bien. Muy bien. Porque las células, digamos, que regeneraron, de la parte que murió del corazón, le regeneraron un 60% de la parte muerta, o sea, no fue al 100, no fue... No, pero un 60, muy bueno. Exacto. Es, o sea, por ejemplo, a pacientes de pulmón que nos preguntan sobre esta información, siempre les decimos, pues, mira, pulmón se recuperará un 70, un 50%, pero, bueno, respirar 50% mejor es... Si no, no, por supuesto. Ya es un buen avance. Ahora, este es un asunto, platicábamos ahorita este caso concreto, porque es aplicación directa en corazón, pero se aplica en otras enfermedades, en otros padecimientos. Me mencionabas hace un rato, fuera de cámara, EPOC, por ejemplo. EPOC. Sí, este es un tratamiento que realmente, en México lo hacen muchas instituciones privadas, lo hacen más enfocado, pues, a turismo gringo, turismo americano, que llama. Y está buscando, justamente, turismo médico, que está buscando, pues, obtener tratamientos innovadores a un precio mucho más barato de lo que se encuentra en Estados Unidos. Y aquí en México tenemos la ventaja, es que tenemos una gran cantidad de doctores y varios bastante buenos, ¿no? Entonces, básicamente son, imaginemos, lo que pasa con el EPOC, que es un problema de obstrucción crónica en los pulmones, es una enfermedad pulmonar, que al estar, digamos, generalmente ocurre por fumar, los alveolos, que son las bolsitas que nos permiten ahora sí que captar aire y expulsarlos, se van endureciendo y se van haciendo grandes. Lo que pasa con esto es que se limita la elasticidad del pulmón y como uno no tiene elasticidad en el pulmón, pues, no es capaz de jalar suficiente aire. Las células madre, en el caso de estas aplicaciones, que ya incluso hay, pues, pacientes que con dientes están empezando a hacer las primeras pruebas, están buscando las alternativas, lo que se hace es, se te ponen las células madre en el torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo en algún punto tiene que pasar forzosamente por el pulmón y entonces las células, al entrar en el pulmón, empiezan a detectar que se necesita, pues, generar ese espacio entre los alveolos para que la persona empiece a respirar. O sea, de manera natural, encuentran dónde, pues. Exactamente, en el caso del pulmón, en algunas otras aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones hay? Por ejemplo, hay aplicaciones que son, digamos, muy mediáticas. Por ejemplo, no sé si ahí en casa hayan visto el Super Bowl. Es muy famoso y conocido que el coreback, Peyton Manning, se hizo un tratamiento de células madre mesenquimales para regenerar una vértebra que tenía lastimada en el cuello. Ahora, si nos ponemos en perspectiva, pues, Peyton Manning era un coreback. Si pensamos que tienen los cascos, las sombreras. Y pierde una rotación, pierde algo de rotación en el cuello y enfrente todavía tiene 11 monos de 150 kilos, que su único trabajo es golpearlo. Y con la expectativa de tener una carrera por delante todavía. Exactamente, pues, él dijo, yo no puedo, estoy girando mal el cuello, me van a lastimar otra vez. Entonces, decidió parar un año y se fue a tratar a Alemania. Lo que hicieron fue, número uno, regenerarle ese disco a través de células madre, o sea, hacerle ese nuevo hueso. Y número dos, desinflamarle los nervios que tenía muy lastimados, pues, por los años de que tenía esta lesión. Claro. Claro, después llegó al Super Bowl, ya el resultado del partido que le fue bastante mal, pues, ya no es culpa de las células madre. Esa es otra cosa. Pero, bueno, está él, está Cristiano Ronaldo, está Rafael Nadal, ¿no? Entonces, empezamos a ver casos mediáticos en deportistas. Por ejemplo, está la actriz Susan Somers de aquella serie que se llamaba Step by Step o Paso a Paso. Sí, Paso a Paso. Ella creó una campaña y una fundación para hacer una regeneración de seno después de mastectomía a partir de células madre mesenquimales. Fue a Japón, se trajo la tecnología y ella fue de las primeras 10 pacientes en Estados Unidos en hacer esta aplicación y, pues, donó todo el dinero para traer, ahora sí que a los especialistas, porque, bueno, pues, es bien sabido que una mujer después de una mastectomía tiene un problema serio, pues, de aceptación, ¿no? Sí, ¿cómo no? Es un problema más allá de lo físico, es un problema emocional, un problema estético. Claro, se daña la feminidad de la mujer. Y también, muchas veces estas pacientes, a veces, por ejemplo, en un hospital público que no hubiera la suficiente sanidad, a veces les entraba una bacteria porque, pues, lo que les tienen que hacer es poner un injerto de glúteo, de cadera. Entonces, imaginemos a una paciente que está sufriendo quimioterapias, que tiene el sistema inmunológico totalmente adormecido y cualquier bacteria la destroza, ¿no? Claro. Entonces, simplemente por esas dos razones, tanto estético, tanto, ahora sí que, virológico o bacteriológico, pues, se están trayendo esa tecnología. En Estados Unidos se hace, pues, para, número uno, se genera que el seno tenga el mismo volumen que el otro, o sea, que queden, ahora sí que, simétricos. Y dos, se evita esa contaminación. Entonces, pues, hay mucho menos riesgo para las pacientes, ¿no? Ahora, te preguntaría, ¿qué tanto se está haciendo en aplicación directa en México? Es decir, lo que me hablas, todo se puede conseguir aquí, todo se puede hacer. Entiendo que en instituciones públicas y privadas es diferente, pero ¿ya se puede conseguir en México esta, la tecnología y la aplicación? Claro, la tecnología se tiene en México, dependerá de las aplicaciones. Por ejemplo, si me están hablando de algo como Parkinson, algo como Alzheimer, son, ahora sí que aplicaciones muy complejas y que vaya, que sí se puede conseguir bajo, ahora sí que como ensayo clínico y hay que buscar muy bien y saber que es el ensayo clínico de una institución respetada, ¿no? Hay otras cosas que llamémoslo un poquito más estudiadas o más sencillas, como puede ser hueso, pulmón, incluso hay centros que ya tratan diabetes con muy buenos resultados. Justo eso te iba a preguntar, nos llaman del público para preguntar si en enfermedades crónicas como la diabetes tienen aplicación y cuál sería el resultado. Claro, diabetes es importante mencionar que hay dos tipos, ¿no? La infantil y, bueno, la diabetes mellitus, que es la del adulto que ha perdido, pues, la capacidad de generar insulina después de que generó demasiada insulina, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente hay muchas aplicaciones. En México se conoce que hay alrededor de 800 pacientes que ya han sido tratados en distintos centros certificados por COFEPRIS, con células madre como de los dientes o con células madre de médula ósea o de grasa. O de grasa. Lo que se hace con estas aplicaciones es, pues, lo primero, directamente a la arteria pancreática, aquella que le lleva sangre al páncreas, se ponen las células madre. Y las células madre son las que se encargan, pues, de regenerar el páncreas. Eso funciona en la diabetes tipo 2. En la diabetes infantil se hace el mismo proceso de regeneración de páncreas y, por otra parte, se hace la aplicación de estas células madre mesenquimales o dentales en el torrente sanguíneo para generar una inmonomodulación. Es decir, controlar que el sistema inmunológico siga atacando los islotes pancreáticos para que se pueda producir la insulina. Este tipo de aplicaciones funciona, por ejemplo, para lupus, para esclerosis múltiple, donde se forma, junto con las células madre, una especie de célula quimérica que es una especie de barrera para que el sistema inmunológico disminuya o reduzca o controla sus ataques, ya sea al sistema nervioso central, en el caso de esclerosis múltiple, ya sea al estómago, en algún otro tipo de enfermedades autoinmunes, o páncreas en diabetes infantil. Nos preguntan si también podría ser pensado para artritis. Bueno, la artritis es algo que se utiliza un poquito con más frecuencia, porque justamente, ahora sí que si pensamos en oferta y demanda en las instituciones privadas que se dedican al turismo médico, y tienen una demanda de norteamericanos que están muy conscientes de cómo funciona la artritis, pues es una de las áreas que más han ido avanzando. Está más demandada, claro. Exactamente, entonces, y como no es algo tan, tan complejo como podría ser una enfermedad neurodegenerativa, los resultados han sido positivos. Y siempre es mejor, de hecho, hay aseguradoras, depende mucho también del broker y el tipo de seguro que tengas, pero que ya hacen algunas coberturas, tal vez a veces parciales, a veces totales. Pero que incluye este tipo de terapia. Exactamente, que incluye para regeneración de cartílago, porque es, ahora sí que la lógica y los estudios econométricos que han realizado han demostrado un par de cosas. La primera es que sale más barato tratar a un paciente que se regenere en el día de hoy, a que vaya costando más y más. Claro, a que sea una afección crónica. Exactamente, a que empiece, digamos, pensemos en un paciente que requiere un condrocito, o sea, que tiene un problema de cartílago. Pues primero le hacen la intervención y le ponen, pues, una biopsia de otras células y después le ponen una prótesis de titanio y después le tienen que poner un bastón y después le tienen que poner silla de ruedas, porque estamos hablando de un espectro, digamos, a unos 15 años. Y luego a ver cómo queda. Y luego a ver cómo queda. Y eso implica que deja de estar una persona económicamente productiva. Exactamente. Y luego hablamos también del costo de todos los fármacos que están en la gente. Todo el costo asociado, es decir, honorarios de médicos, costos de hospitalización, gastos médicos, ya no se percibe lo mismo porque se deja de ser productivo. Si se tiene una pensión, bueno, pues, es un asunto positivo, pero no siempre alcanza. Es decir, el costo de no hacerlo es más alto que el de aplicar tecnología de punta, que de momento podrá ser más costosa, pero en el tiempo es mucho mejor. Claro, y la segunda parte muy importante es que cada vez hay más y más estudios que demuestran esta efectividad. Y entonces, como hay más estudios, hay más casos, pues, se empieza a volver una, pues, relativa, este, verdad, ¿no? Y además, como todo, ¿no? Tenderá, por oferta, demanda, sube la oferta, tenderá a disminuir el costo. También como pasa en la mayor parte de las circunstancias. Entonces, dime una cosa, ¿hay especialistas suficientes en México, o por lo menos, algunos muy buenos, capacitados para este tipo de tratamientos? ¿Hay las instituciones para proporcionar la materia prima, es decir, las células? Claro, claro. Las células se pueden obtener de tres fuentes principales, ¿no? Que son médula ósea, que requeriría, pues, se tienen que inyectar en la médula ósea y, pues, extraerte hasta que te encuentren, este, pues, suficientes células para tu tratamiento, ¿no? La otra opción es hacer una liposucción y también, y la otra, y la que ahorita, pues, está más en boca de todos, es, pues, las células más de los dientes. Porque, a diferencia de una liposucción o, bueno, una intervención en la médula ósea, pues, simplemente, si, o sea, un adulto puede utilizar los dientes de leche de su nieto o de su hijo o... No implica otro procedimiento quirúrgico médico para la obtención del diente, pues. Claro. No tiene que ser la intervención de la lipo, nada. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, por ejemplo, pacientes que hacen las, se hacen las cirugías de muelas del juicio, pues, también es otra opción, ¿no? Claro. La realidad es que el diente tiene una ventaja porque, al encontrarse dentro de, en el corazón del diente, justamente, está rodeado por el esmalte y la dentina. Eso está protegido. Está protegido por la, puede decir que la parte más dura de nuestro cuerpo, a diferencia de la grasa, que solo está protegido por la piel, ¿no? Entonces, eso permite que las células tengan una mejor plasticidad, que significa que es mejor capacidad de transformarse en los tejidos que se requieren. Entonces, pues, siempre estos tratamientos, cuando alguien pregunta, la respuesta es, pues, mira, si tienes un diente disponible o tienes un nieto, pues, vamos, veamos cómo hacerlo. Y si no, pues, bueno, en esos mismos lugares te pueden hacer... Hay las otras opciones. Están las otras opciones, o bueno, buscar a alguien que te haga una liposucción, o sea, vaya, se tendrá que hacer los procesos, ¿no? Gerardo, tenemos un par de minutos todavía de la conversación. Oriéntanos. ¿Alguien interesado en este tipo de tratamientos, de saber más y de buscarlos para sí, cómo lo hacemos para ver a dónde vamos, que sí sea bueno, que no vaya a ser, que no nos den gato por liebre, en fin, recomendaciones? Claro, la recomendación número uno es que se informen bien. Ahorita les voy a compartir unos teléfonos. Es buscar más de una opinión, siempre, porque a veces los doctores, los propios médicos no están tan actualizados en cuanto a las tecnologías y entonces la primera cosa que les preguntan nueva lo rechazan, ¿no? Claro. Les recomiendo que si se acercan a alguna institución, pidan certificados de, pues... ¿De quién es quien va a hacer el procedimiento? Exactamente. De COFEPRIS, certificados de licencias para hacer los tratamientos. Y también, o sea, los puedo invitar a que llamen o investiguen. Les voy a dar una página, www.celulasmadredentales.com Ahí hay muchísima información con, pues, artículos científicos bastante bien expresada a, pues, ahora sí que al lenguaje cotidiano en las personas. Hay algunos teléfonos ahí donde pueden llamar y, pues, pedir asesoría, porque hay justamente lo que se encargan las instituciones de ese tipo es, pues, tener gente que pueda explicar esto y ayudar a los pacientes, pues, a decirles, bueno, pues, tu padecimiento se va a tardar todo este tiempo o aprovecha la oportunidad para guardar el diente de leche de tu hijo y no sabemos cuándo lo vaya a necesitar. Está en pantalla la página de internet, sea www.celulasmadredentales.com Ahí viene toda la información. Supongo que también tendrán el registro de los especialistas. Sí, exactamente, pues, parte del trabajo ha sido encontrar y mapear a los especialistas, firmar acuerdos que ayuden a los pacientes en cuanto a referenciación, ¿no? Y darles la mejor perspectiva a los pacientes. Al final, generalmente, cada vez que alguien manda un diente y quiere un tratamiento, se les dice, mira, están estas tres opciones, estos son los resultados de sus estudios, de sus casos anteriores, pues, ya la decisión es suya, ¿no? Bueno, José lo tiene, es una tecnología que está, bueno, ya prácticamente con nosotros, es de uso cada vez más cotidiano, es importante estar informados correctamente. A ver, busca el especialista correcto, lo quizá más alentador es que la investigación falta mucho todavía y puede llegar a lugares, pues, que no nos imaginamos todavía. Claro, no, y la verdad es sorprendente, ¿no? Hay, en Estados Unidos hay instituciones que ya hacen riñones en seis horas. Sí, claro. Digo, ahorita lo están utilizando en cerdos, es parte del proceso de aprobar cualquier tratamiento, pero si imaginan ahí en casa que en unos quince años, si necesite alguien un trasplante y te digan, si no llega en seis horas es gratis tu riñón, ¿no? Sí, sabemos mucho del problema de la donación de órganos. Claro. Claro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pase excelente tarde y nos vemos mañana con otra charla en línea.